No es la política el remedio a nuestra evolución compleja Ni la constitución el medio Ni la revolución sangrienta Somos espíritus en un mundo material Los falsos líderes nos gritan Palabras que encarcelan Su discurso victimista Solo a los mansos que me da Somos espíritus en un mundo material 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 No hay solución muy clara Al reto cotidiano Si no podemos comprarla ¿Qué manera hay de afrontarlo? Somos espíritus en un mundo material 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 Adiós